Hoy es martes y eso significa una sola cosa, hora destacada. ¿Quién toca esta vez? Magikarp. ¿Vale la pena para PvP? ¿Vale la pena para PvE? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto pega? Vamos a averiguarlo juntos en este video. ¡Empecemos! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Yo soy Eiji y hoy les traigo el análisis de la hora destacada de Magikarp. Pero antes quiero agradecerle a todos ustedes, muchachos, por el increíble apoyo que tuvo la hora destacada anterior de Numel. Cosa que, sinceramente, no me lo esperaba para nada. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por ese recibimiento de videos. Si quieren ir a verlos, les voy a dejar abajo, en el primer comentario de este video, un link a la lista de reproducción con todas las horas destacadas que hice hasta la fecha. Y una cosita más, antes de continuar con el video, si les está gustando realmente este contenido que les estoy trayendo de Pokémon GO semana a semana, todos los martes de las horas destacada, no les cuesta nada dejar un likeazo en este videito y si se pueden suscribir muchísimo mejor. Y bueno, si comparten por 100, mejor por 100, si lo comparten en el video, totalmente agradecido. Y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a pasar a lo que viene siendo la infografía de LegendLima Perú, ya saben. Abajo en la descripción está su respectivo Twitter para que puedan ir a seguirlos y también informarse con todas estas infografías hermosas que hacen estos señores. La verdad que son espectaculares, a mí me encantan y también tienen mi Twitter, como ya saben, para poder seguirme si así lo desean. Hora del Pokémon destacado. En este caso vamos a tener a Magikarp, que puede salir Shiny, así que eso da un incentivo un poquito mayor. El martes 17 de mayo a las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde, horario local, siempre está bueno recalcar estos temas. Y vamos a tener un bonus de doble experiencia por captura. Ustedes dirán, a ver, no es tan bueno el bonus que tenemos, pero en este caso, digamos que si sos un nivel bajo o recién empezaste a jugar Pokémon GO o volviste a Pokémon GO y tenés poca experiencia o lo que sea y querés farmear experiencia rápido, entre comillas, creo que las evoluciones son la mejor opción, ya que una evolución nos da 500 de experiencia y bueno, con doble experiencia por evolución tenemos 1000. O sea que si evolucionamos solamente a 10 Pokémon ya vamos a tener 10.000. Eso es un montón, 10.000 es lo que da un array de 5 estrellas para que se den una idea. Y solamente evolucionando de 10 Pokémon. A ver, ustedes dirán, uy no tengo caramelos, qué sé yo, bla, bla. Bueno, hay una opción. Si tienen Pitches, Rattata, Caterpies, Weedles, etcétera, esos Pokémon que piden entre 12 y 25 caramelos, Wishmour, por ejemplo, también, son buenas opciones para tenerlos ahí guardaditos y evolucionarlos en esta hora de 6 a 7. Y a evolucionarse 10, 20, 30, los que tengan, los evolucionan y ya ahí ganan 30.000 puntos de experiencia así, de la de la nada, básicamente. Y si a esto no estoy seguro, creo que no, creo que no. Pero si tiran huevos suerte, creo que también les desmultiplica. No estoy seguro en este caso, no sé si aplica a evoluciones. Si alguien me puede confirmar el dato en los comentarios, agradecido estoy. Y bueno, Magikarp nos pide 400 caramelos para evolucionar a Gyarados y después la Mega Evolución nos pide 300 de Mega Energía. Ahora, si quieren un Gyarados para PvP, porque Magikarp no sirve para PvP, Gyarados sí sirve para PvP. No sé si tanto para la Super, acá en donde más se destaca Gyarados es en la 2500 y en la Master, básicamente. Pero bueno, si queremos un Gyarados para PvP en la Liga de 1500, vamos a querer un Gyarados, un Magikarp 0-14-15. Nos va a quedar en 1499 con nivel 16 y medio. Ahora, si queremos un Gyarados para la Liga Ultra, la de 2500, tiene que ser 0-15-14, al revés los puntitos. Nos va a quedar en un Gyarados de 2500 CP clavaditos a un nivel 27 y medio. Ahora, si queremos un Gyarados para la Liga Master, bueno, obviamente tiene que ser el 15-15-15. Nos queda en 3834 y a nivel 50. Y bueno, ahora pasemos acá a PvP, como ya saben, abajo en la descripción está el link para que ustedes puedan ir a chequearlo. De hecho, lo pongo en todos mis videos, así que simplemente con ir abajo en la descripción, hacen click y se van a ver sus propios rankings. Si bien Gyarados no es tan sobresaliente, digamos, ¿no? En PvP, en Liga 1500, se sobresalta, sobresale en otras copas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero de momento vamos a analizar un poquito, más o menos muy por encima, la Liga Super. Vamos a poner acá Gyarados y como podemos ver, tiene el puesto 278, el Shadow, o sea, el Oscuro, y 325, el Gyarados normalito. Podemos ver que le gana a Swampert, Stunfish de ganar, Obstagoon, Nightless, Alola, Deoxys, Defensa y bueno, nadie más. Y podemos ver que pierde contra Azumarill, Medichamp, Nidoguin, Oscuro, Skarmory y Scrafty. Tiene un stat base de 130.7, 107 de defensa, 107.9, perdón, y 121 de vida. Como ya dijimos, el 01415 es el mejor. Y los ataques que tiene que tener el Gyarados sería Waterfall, en este caso, que es Cascada en español, Aquacola y Crunch, que sería Triturar. A ver, Aquacola, como bien dice ahí, para el que no lo sepa, esto de ahí, lo que está al final del Aquacola, es el art disco, significa que es ataque Legacy. Bien, ¿cómo se consiguen estos ataques Legacy? Bueno, básicamente un ataque Legacy lo podés conseguir con una MT Elite, que te la dan al finalizar cada Season de GBL o bien en cada Community Day. Ponen una cajita especial que sale creo que 1280 o 800 y pico, creo que le bajaron ahora el precio de las cajitas. Y ahí también les da un MT Elite. A ver, mi recomendación es no comprar esa cajita por 800 monedas, si están empezando y no tienen espacio, por ejemplo, de bolsa o lo que sea, no se la compren. Jueguen la Season de PvP y les van a dar uno o dos, creo que les da uno rápido y uno cargado creo que les da. Con eso suficiente, no los van a usar mucho, la verdad. Pero bueno, ese tema aparte. Bien, vamos a pasar a la Liga de 2500, muchachos, que acá podemos ver que Gyarados se encuentra en el puesto 37. Acá, curiosamente, es bastante, bastante mejor. Y acá la diferencia, ya la primera diferencia que tenemos con el Gyarados de la Liga de 1500, además del puesto que tiene, es el básico, chicos. El básico que tiene es Dragon Breath, Aliento Dragón, o Dragoliento en español, Aquacola y Crunch también. Los mismos ataques cargados para cada uno, pero cambia el básico. El básico de dragón, al ser un ataque un poco más rápido, tiene un poquito más de cobertura por ciertos lados. Por ejemplo, contra Altaria, por ejemplo, que también es dragón, le hace bastante daño. Gana contra Talonflame, Swampert Oscuro, Giratina Alterado, Swampert Normalito y Scrafty. Después pierde contra Stunfish de Galar, Warrein, Cresselia, Escavalier y Umbreon. Y acá, acá está lo interesante, que podemos ver cómo cambia drásticamente la performance. La performance, como podemos ver en el otro, estaba bastante más chiquito este, no sé cómo se llama este, ¿hexágono es esto? Creo que es un hexágono, no sé, chicos, no lo sé. Pero bueno, estaba un poquito, mucho más chiquitito, más concentrado en el medio y tenía un poquito menos de consistencia nada más. Creo que tenía unos 70 y pico, 86 creo que tenía, si mal no recuerdo. 10 puntos más. Pero bueno, los ataques, los stat bases son de 167.2, defensa de 139.5 y estamina 158. O sea, la vida muchísimo, muchísimo más que lo que viene siendo el Yarados de 1500. Pero eso no termina acá. Eso no termina acá porque Yarados, por si no saben, mañana, bueno, mañana, hoy yo estoy grabando esto un lunes. Hoy a las 5 de la tarde cambia la liga, cambia la liga a la Master Classic Premier creo que se llama y la Master Abierta, a nosotros lo que nos interesa es la Master Premier Classic. ¿Qué pasa con la Master Premier Classic? Es que en esta liga, la Master League Premier Classic, Yarados está top 1 y top 2, muchachos. Sí, top 1 y top 2. Ay, Dios, cuando vi esto, en realidad no lo vi. Me lo informó mi buen amigo, el Bomber Boy, el Bombero Hernancito, que un saludo para vos, amigo. Muchas gracias por todo lo que hablamos todos los días. De hecho, él me da bastantes ideas y tal para los videos, etc. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, acá vamos a ver la diferencia abismal que tiene con el Yarados de Liga Super y de Liga Ultra. Vamos a ir al Yarados común, el que tenemos todos. El Yarados Shadow es bastante más complicado de conseguirlo. Bueno, no es tan complicado, pero bueno, se entiende, ¿no? Vamos al Yarados al top 2 y lo vamos a compararlo con el Shadow también para ver la diferencia que tiene entre el uno y el otro. Primero, vamos a analizar el top 2, lo cual le gana a Garchomp, a Swampert, a Metagross, a Machamp y a Snorlax. Pierden contra Magnetson, Dragonite, Conquer Lure, Milotic y Togekiss. Los ataques son exactamente los mismos que los anteriores, que en la Liga de 2500, mejor dicho. Y miren la performance, muchachos. Ja, es una puta locura. Miren esta performance, lead 97,2, switch, o sea que de switch al 100% de switch. Atacante, tiene consistencia, es un closer también, también carga a los chapazos. Es un crack, este tipo es un crack, es un crack. Los stats, muchachos, 199,1 de ataque. Es un montón, 199. Defensa 158 y Stamina 182. Quizás la defensa esté un poquito baja, pero bueno, ya el Pokémon es un poco así. Y vamos a decir también las debilidades que no lo dije en los anteriores, me acabo de dar cuenta ahora. Tiene debilidad por 4, a lo que viene siendo eléctrico, por ser volador y agua. Y tiene debilidad por 2, simplemente de roca, por ser tipo volador. Resiste tierra, agua, acero, fuego, lucha y bicho. Bien, esto es lo que sería Gyarados Top 2, como un cito. Vamos a ver la diferencia con el Gyarados Shadow. Miren la diferencia. Es que no puedo decir más. Miren esto, muchachos. Quizás acá sí pierde un poco de 20% de defensa. O sea, le van a sacar un poquito más porque los Gyarados son así, saca más. Pero a la vez pega más. Entonces, ese 199 de ataque más el 20% se transforma en un... Mucho, o sea, no hice la cuenta, pero sumen el 20% a 199. Y es un montón. De Elite lo podemos poner al 100% de Elite, va segurísimo, va 93% de Switch. De cargado, de Charger, o sea, de Pokémon que carga al 100. Closer también, consistencia también, ataco también. O sea, Gyarados es un crack en esta liga. Necesitan uno, chicos, necesitan uno. Acá podemos ver la diferencia de los dos. A ver si puedo... Perdón, perdón, ahí está. Podemos ver acá los dos juntitos. O sea, miren eso. La diferencia que hay es abismal, muchachos. Bueno, abismal, abismal no es, pero están ahí, eh. Están ahí y son muy buenos ambos Gyarados. Top 1 y Top 2. Y si también vamos a la Master League abierta, podemos ver que Gyarados también ocupa el puesto número 10 y el puesto número 15. En este caso tienen que ser nivel 50, 15, 15, 15, XL. Que también son bastante, hasta acá, un poco más desbalanceado, digamos. Pero tienen más ataques, 211 ataques, un poco más de defensa, 168,9 y 194 de vida. Le gana a Growno, Giratina de origen, Ayodal, Mewtwo, Dragonite. Después pierde contra Dialga, 2X o Mewtwo Armored, que es el acorazado, y Excadriel. Después, el Gyarados Shadow, en este caso también. La performance es más o menos similar a lo que viene siendo el normal. Y bueno, los mismos stats, los mismos matches, creo yo, no. Garchomp, Growno, Malta Gross, Ayvetal de Alga, Mewtwo, 2X, Dragonite, Lugia y Giratina de origen. Y bueno, ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta el Don Gyarados. Nuestro favorito de primera generación de muchos, diría yo. A la izquierda tenemos que ver cuánto pega y a la derecha tenemos el cuánto aguanta. Como podemos ver, acá, digamos que resiste bastante bien el Machamp. Ya sea, no hay mucha diferencia entre Crunch y Aquacola, la verdad. Así que es más o menos lo mismo. Aquacola gasta un poquito menos energía, así que como que conviene más Aquacola por ese lado. Acá podemos ver también cómo aguanta un golpe cuerpo de Snorlax. Nosotros también, Crunch y un Aquacola, también mismo a Snorlax. Y tampoco es la diferencia, tampoco es tan, tan grande, la verdad. También recordemos que estamos en la Master Premier Clásica. Entonces acá, Gyarados también destaca bastante, bastante bien. O sea, a ver, en estas peleas no estoy en la Ultra Premier Clásica. Pero bueno, son contra Pokés de la Ultra Premier Clásica, básicamente. Como podemos ver ahí, le hizo bastante, bastante daño con el Crunch al Metagross. Al ser un Pokémon tipo Psíquico y Acero, le hace súper eficaz por el tipo Psíquico, así que bastante bien por ahí. Y acá vemos cómo vamos a tirarle Aquacola y Crunch para ver la diferencia de daño que le hacemos a el Sr. Swampert. Nos tira una onda tóxica también por ahí, que nos saca un poquito, va bastante de vida. Pero se ve que le aguanta bastante, bastante bien el Don Gyarados. Y ahora pasemos a un cuánto aguanta extra. Vamos a ver cuánto aguanta un Garra Dragón, un Vendaval y un Voltio Cruel. Como es de esperar, el Voltio Cruel lo hace Trizas. En cambio, Vendaval le saca bastante, bastante vida, pero lo deja en amarillo. Y bueno, este Garra Dragón, básicamente, básicamente nada. Y bueno, en conclusión, muchachos. ¿Vale la pena jugar la hora destacada de Magikarp? Bueno, y sí y no. Digamos que si no tenés tiempo, no la juegues porque está el evento de agua y básicamente sale Magikarp por todos lados. Esta hora destacada es como un plus, digamos, un bonus. El bonus este lo pueden usar para evolucionar, por ejemplo. Si no tienen tiempo de salir, pueden aprovechar y evolucionar Pokémones, que también les va a dar mil de experiencia, que no está nada, nada mal. Vale la pena jugarla para tener esos caramelos extra de Magikarp, que, bueno, Garra 2 pide 400, no nos olvidemos de eso, pide 400 caramelos, lo cual suena un montón, pero aprovechemos que estamos en el evento de agua, donde salen muchos, y capturemos todo lo que podamos para poder evolucionar por lo menos 3 Garra 2. Y así tener ya unos cuantos para, para tener ya tanto, ya sea para PvP o para PvE, porque sirve para ambos, que creo que no lo dije en todo el video, pero sirve para ambos, sirve para PvP y para PvE. De hecho, es uno de los mejores atacantes tipo agua que hay para, para gyms y, para raid, sí, gyms, gyms y raid, ¿no? Tanto para defender, no es la mejor opción, pero sí para atacar. No se olviden de tirarle piña a todos los Magikarp que vean si es que no tienen caramelos, porque son 13 caramelos por captura, ya con el bonus activado de doble caramelo, ya son 6, más la piña son 12, más la mega activada son 13. Ah, y una cosa más que casi, casi, casi que me olvidó, la liga que empieza, la liga Master Premier Classic, esta que empieza hoy mismo, también va a tener un triple de polvo estelar por victoria. Así que, nada, aprovechen también a jugar GBL, y aprovechen la hora destacada para tener un Gyarados para GBL y así poder ganar triple polvo estelar en estas partidas que, bueno, yo voy a aprovechar y voy a farmear un poco de polvo estelar que estuve gastando mucho estos últimos meses, gasté más de un millón tranquilamente en polvos estelares, pero bueno, voy a aprovechar y así farmeo un poquito más de polvos. Nada más que agregar, creo, espero no haberme olvidado de nada en este videíto. Ya saben, un like se agradece un montón, una compartida muchísimo más, suscríbanse a este canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, y nosotros nos estamos viendo en otro videíto. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!